Agradezco a los señores y señoras diputadas por esta oportunidad que me han dado de volver a llegar al directorio legislativo para este tercer mandato. Yo fui secretaria segunda en el primer mandato cuando llegamos acá en el 2022 y entonces con esa experiencia más con una agenda voy con muchas ganas de trabajar, pero sobre todo de abrir espacios de diálogo que nos permita construir las diferencias con respeto y con armonía como requerimos los costarricenses. Seguir integrando agendas que favorezcan el desarrollo y el avance de nuestro país.